Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una bufanda tipo telar con diseño escocés. Necesitaremos tres colores diferentes de lana. En esta ocasión he elegido el negro, el crema y el plomo para nuestra bufanda. El grosor de nuestra lana es como para palito 4,5 en dos agujas, pero lo vamos a hacer a crochet. Tiene 240 metros y cada lana tiene 100 gramos. Utilizaré un crochet número 2. Una aguja punta roma. Tijera. Y centímetro. Tanto el ancho como el largo de la bufanda ya dependerán de ustedes según sus gustos. El mío mide 22 centímetros de ancho y de largo tiene 1 metro 60. Ustedes pueden utilizar el grosor y el color de lana que deseen. Recuerden que las tres lanas tienen que ser de la misma marca o mismo grosor. Para este ancho de bufanda que es de 22 centímetros, tiene 48 cadenetas. O sea, un total de 25 varetas. A la hora que empecemos a tejer nuestra bufanda tenemos que tratar de que la parte de los costados coincidan. Si empiezan con el color negro, tienen que terminar con el color negro. Tanto a los costados como al empezar y al terminar. Para que nuestro trabajo se vea mucho más prolijo. Aquí pueden observar que yo empecé con el color negro y terminé también con el mismo color. Para no hacer muy largo el video, voy a hacer una pequeña muestra y ustedes ya hacen la bufanda completa. Entonces, hacemos primero este nudo y voy a hacer nuestras 48 cadenetas. Pero como les estoy diciendo, voy a hacer una muestra pequeña, así que no voy a tener los 48 puntos. Una vez que ya tengo nuestros 48 cadenetas, vamos a empezar. Coloco mi dedo en la última cadeneta que hicimos y seguidamente hago una cadeneta de separación. Una vareta equivale a tres cadenetas, así que voy a tejer tres cadenetas más y tres. Y luego una cadeneta más de separación. En total he tejido cinco cadenetas. Y ahora donde estaba nuestro dedo, es ahí donde vamos a hacer nuestra segunda vareta. Aquí ya tengo dos varetas, una y dos. Hago una cadeneta de separación y vamos a hacer la siguiente vareta, pero dejando una cadeneta. Dejo una cadeneta y en la segunda es donde hago nuestra tercera vareta. Otra cadena de separación, dejo una cadeneta y en la siguiente es donde hago otra vareta. Y así es como vamos a ir tejiendo toda nuestra hilera. Siempre dejando una cadeneta por abajo y tejiendo una cadeneta más. Aquí ya tenemos nuestra primera hilera tejida. En total debemos de tener unas veinticinco varetas. Para nuestra segunda hilera vamos a voltear el tejido y vamos a cortar nuestra lana de color crema o la lana del color que ustedes hayan elegido. Cortamos y seguidamente el segundo color, en mi caso el color negro. Lo que vamos a hacer es jalar la lana y le vamos a hacer un nudo simple para asegurar, de esta forma. A continuación vamos a tejer tres cadenetas que equivalen a una vareta. Uno, dos, tres y una cadeneta más que es la separación entre vareta y vareta. Y ahora vamos a insertar nuestro crochet en la vareta anterior de la hilera de color crema. Siempre dejando entre vareta y vareta una cadeneta de separación, de esta forma. Esta segunda hilera la vamos a tejer del mismo modo hasta terminar nuestra hilera. Aquí tenemos nuestra segunda hilera terminada y de la misma forma la tercera hilera vamos a tejerlo con el color plomo. Así que cortamos el color negro y enganchamos de la misma forma el color plomo. Siempre recuerden que una vareta, la primera vareta, equivale a tres cadenetas. Una vez que lo hemos asegurado, hacemos nuestras tres cadenetas y una más que es la de separación. Y así vamos a ir tejiendo tres hileras con el color plomo, siempre encima de la vareta anterior. Y nunca olvidándose de las cadenetas de separación que tenemos que hacer para que nos queden así en cuadritos. Recuerden que son tres hileras las que vamos a tejer del color plomo. Una vez hayamos terminado de tejer las tres hileras con el color plomo, vamos a hacer una hilera con el color negro. Luego del negro haremos un color crema y así vamos a ir tejiendo. Aquí ya terminé la hilera de color negro y color crema. Recuerden que empezamos con el crema negro, luego tres hileras de color plomo, uno negro y uno crema. Lo que haremos a continuación es tejer tres hileras del color negro y luego repetiremos todo nuestro proyecto como lo hemos estado haciendo, como ven en el modelo de ahora. Ya tejí las tres hileras de negro, siguió el blanco, negro y nuevamente el plomo. Todo se vuelve a repetir hasta el largo que nosotros deseemos. Las uniones de las lanas que nos han quedado en los costados de nuestra bufanda, los vamos a ir escondiendo con nuestro crochet según el color con el que corresponda. Cuando terminemos de esconder los hilitos o las lanitas que quedaban en los costados, viene lo divertido. Ahora será simplemente pasar nuestra lana entre los agujeros de nuestra bufanda. Para el grosor de lana que yo he elegido, voy a separar en cuatro lanas. Por ejemplo, si nuestra bufanda mide un metro y medio, vamos a recortar más o menos dos metros de largo. Porque recuerden que a los extremos va a quedar como unos flequillos que le vamos a dejar. En mi caso, como les había dicho, mide un metro sesenta por veintidós de ancho. Así que solo utilicé cien gramos de cada color. Pasamos cuatro lanas en nuestra aguja punta roma, de esta forma. Son cuatro para que puedan completar y rellenar nuestros cuadraditos. Le hago un nudo para que no se nos vaya a escapar. Los flequitos que nos van a quedar, al anudar, lo podemos arreglar al final. O por ejemplo, para emparejarlos o arreglar bien nuestro nudo. Ahora pasamos con nuestra aguja de esta forma, como si estuviéramos cosiendo. Pasamos por nuestros agujeritos. Y tratemos de jalar para no ajustar. Hay que soltarlo un poquito. De esta forma, como si estuviéramos cosiendo. Hasta terminar nuestra bufanda. Tratemos de no ajustar mucho para que nuestra bufanda no se vaya a achicar. Por eso, siempre jalando un poquito para ponerlo en su lugar. En esta segunda hilera vamos a tejer a lo contrario de lo que empezamos, intercalando. Si la primera fue de arriba hacia abajo, esta va a ser de abajo hacia arriba. Y la siguiente al revés. Para que salga intercalado a la hora que estamos pasando nuestra lana y se vea mucho mejor. Recuerden que yo estoy haciendo una muestra mucho más pequeña que la de la bufanda. En la bufanda empecé pasando dos hileras del color negro. Si ustedes desean, pueden pasar cuatro hileras. Así como se muestra en el video, es como nos tiene que quedar intercalado. Una vez que terminé de pasar nuestras hileras en color negro, continuaremos con el color crema. De igual forma, pasaré dos veces. Y recuerden que tiene que ser intercalado. Después de las dos hileras de color crema, pasaremos cuatro hileras del color plomo. Y aquí ya tengo nuestra muestra terminada. Después de haber pasado las cuatro hileras de color plomo, pasé dos hileras del color crema y luego dos del color negro. Como les decía antes, mi bufanda empezó y terminó con dos hileras de color negro. Pero ustedes pueden ponerle cuatro, dos, cuatro, dos, cuatro. Siempre entre cada cuatro hileras, a los costados, deben de haber dos hileras. Aquí ya tengo la bufanda ya toda terminada. Y como pueden ver, yo decidí hacerlo con dos negros, dos cremas, cuatro plomos, dos cremas. Y así entre cada cuatro hay una separación de dos del mismo color. Recuerden hacerle un nudo al empezar y al terminar nuestra lana. Y luego con nuestra tijerita vamos a emparejarlo para que queden nuestros flequitos derechos. Como les decía, ustedes pueden utilizar el color de lana que deseen. Aquí les estoy mostrando en otra opción que es anaranjado, marrón y crema. Pero ustedes eligen el color que desean y el grosor de lana que deseen. Y espero que les haya gustado este video. En realidad es mucho más fácil de lo que se ve. Y no olviden de suscribirse. Bye bye.